¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Acuerpémonos con Equidad, una emisión en la que reflexionamos de la mano de guionistas, productoras, fotógrafas y especialistas en el terreno audiovisual. ¿Cómo nos estamos contando y cómo nos estamos mirando como sociedad en el cine y los medios audiovisuales en un momento que exige hablar y detener las violencias contra las mujeres, promover el respeto a las diversidades sexogenéricas y también promover una cultura de la no discriminación y el respeto? Hoy vamos a preguntarnos qué significa hablar de perspectiva de género cuando nos referimos a programas, telenovelas, películas, documentales y me acompañan dos grandes mujeres para hablar de ello, Xiván Guerrero y Hortensia Moreno. Acompáñenos. Pues ya totalmente listas para hablar de este programa sobre qué significa hacer programas, películas, contenidos audiovisuales con perspectiva de género. Y miren nada más mis invitadas, invitadas de primera. Mi querida Hortensia, es un privilegio de verdad tenerte aquí, pues no necesitas muchas presentaciones, tú eres una escritora, profesora, investigadora, muchos años trabajando desde el lado del feminismo, ahora eres directora de debate feminista y también estás en el Centro de Investigaciones y Estudios de Género de la UNAM. Recientemente también escribiste una novela que ahora ya ha sido adaptada ahí a una película. En fin, muchas cosas. Bienvenida, querida Hortensia. Muchas gracias, Jacaranda. Un gusto estar aquí. No, al contrario. Y bueno, mi queridísima Xiván Guerrero, bienvenidísisime a esta, pues, a esta emisión de una serie en la que vamos a hablar de esto que tiene que ver con la perspectiva de género. También tu currículum es muy, muy, muy extenso. Tienes áreas de especialidad género y ciencia, además. No solamente de transfeminismo, pero filosofía de la subjetividad. Tienes varias distinciones. Fuiste galardonada con el Premio Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Ciencias Académicas y en 2020 con el Premio de Investigación en el Área de Humanidades que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Y bueno, un currículum muy extenso. Bienvenida. Pues muchas gracias. También es un gusto que nos encontremos aquí y también con mi admirada y muy querida Hortensia Moreno. Así es. Bueno, pues, un gusto conversar con ustedes. Déjame empezar, si te parece, mi querida Hortensia, eso que decíamos hace un instante antes de entrar aquí al aire. Siempre estamos diciendo que es fundamental en estos tiempos hacer programas, contenidos audiovisuales, películas o documentales con perspectiva de género. ¿Qué es esto de la perspectiva de género? Qué difícil pregunta para empezar. Es decir, se trata de una tendencia de pensamiento que sale fundamentalmente de la academia feminista y que llama la atención acerca de la desigualdad de género, es decir, acerca de la desventaja crónica en que están las mujeres en un mundo dominado por el patriarcado, vamos a decir. Todos estos son ya lugares comunes del habla común y corriente. De lo que se trataría es de encontrar estrategias de comunicación que permitan combatir la desigualdad de género. Y ya ahora, cuando hablamos de desigualdad de género, ya no nos estamos refiriendo solamente a la desigualdad entre hombres y mujeres, sino a la situación clarísima del momento actual que estamos viviendo, de la enorme cantidad de expresiones de género, de identidades de género, de posicionamientos, del deseo sexual, por ejemplo, que abiertamente se manifiestan en el espacio público y que también tienen el derecho de existir y de tener a la vez estrategias de comunicación que permitan pensar un mundo más democrático, más igualitario, en donde quepamos todas las personas con todas las variantes posibles de expresión, con todas las variantes posibles de formas de ser. Entonces, bueno, estamos hablando sobre todo de un proceso histórico, un proceso histórico que yo creo que tiene como arranque fundamental el feminismo de lo que denominamos la segunda ola, en los años 70 del siglo pasado, en que se organizó pues una rebelión, una rebelión cultural, una insurrección cultural en prácticamente todo el mundo occidental, y se discutió de la manera más seria y más informada posible cuáles pueden ser las causas de la desigualdad, sobre todo de eso que denominamos la desigualdad de género, el hecho de que algunas personas pues viven en subordinación mediante mecanismos sociales, políticos, culturales. Y entonces, bueno, aquí de lo que estamos hablando es de cómo la cultura tiene o no la posibilidad de participar en esta insurrección o de proponer, sobre todo de hacer propuestas comunicativas que permitan combatir la desigualdad. Yo creo que esa es la manera más resumida que yo te puedo dar. Me encanta. Me encanta. Shivan, tú también has hecho programas, has tenido ahí varios programas en TV Unam, por ejemplo, y cuando hablamos de, digamos, esta perspectiva de género que hoy incluye las diversidades sexogenéricas, que me parece muy interesante. En tu caso y en tu experiencia, ¿cómo se trazan estos programas, por ejemplo, en los que tú participas? ¿Desde ahí se está ya manifestando una perspectiva de género distinta o no? Bueno, yo creo que estamos muy lejos de haber llegado un momento donde podamos celebrar el tipo de relatos que se cuentan sobre las diversidades sexuales y de género. Estamos muy lejos porque casi todos los relatos socialmente disponibles suelen ser contados más bien desde perspectivas que presuponen que las personas heterosexuales, es decir, a quienes les gustan personas de otro género, son la norma. Se presupone, por ejemplo, que el binarismo es un hecho natural y desde ahí se habla. Y en ese sentido te diría yo que si vemos, por ejemplo, en México el tipo de representaciones que tenemos, tenemos sobre todo tres tipos de representaciones. Representaciones que ocultan, representaciones que desatienden en la existencia de ciertas identidades y representaciones que parodian o estigmatizan. Ejemplo, las identidades no binarias suelen ser ignoradas en la mayor parte de las historias. Y cuando hablas de las identidades no binarias, la respuesta suele ser ¿por qué hablan con E? ¿por qué se habla así? Y en ese sentido se desatiende la humanidad de las personas no binarias. Hay otras identidades donde más que desatender su existencia lo que ha pasado es que sí hay historias, pero hay historias que se ocultan, que se borran. Y una cosa se nota, por ejemplo, con las identidades lésbicas. Cuando tú preguntas en México ¿cuál es la primera película LGBT en la historia de este país? Casi toda la gente te va a decir claramente que el lugar sin límites. Y aquí de hecho podríamos preguntarnos si eso es cierto. Porque tienes películas de los años 70 como Alucarda, que en realidad es una película que tiene a dos protagonistas que son mujeres lesbianas, monjas. Y es una película muy disidente, que no está en el canon. Entonces tienes una serie de historias que la, digamos, que la memoria no recupera. Entonces o se olvida la existencia o se olvida que existen estas historias. Y tristemente en la mayoría de los casos lo que ocurre es que cuando aparecemos en esas historias es para hacer la burla y para hacer el estigma, para hacer ya sea un payaso o un personaje sórdido. Te voy a dar un ejemplo muy concreto de, por ejemplo, la muy admirada Wendy Guevara. Cuando se hace famosa la preocupación que mucha gente tenía es que los medios quisieran convertirla en un payaso. Ella no logró, no logró, los medios no lo lograron y ella rompió con ese relato. Ella logró tomar una agencia de su propia historia y eso fue algo muy importante. Pero históricamente cada vez que tú ves, incluso en las telenovelas mexicanas, una persona ya sea gay o trans es para que sea un objeto burla, un personaje secundario, accesorio, que es un bufón. O, por ejemplo, en la historia del cine negro norteamericano, pero también en las caricaturas, para hacer los malos. Los malos siempre son hombres afeminados. Entonces hay una asociación entre el afeminamiento, cierta masculinidad y ser malo. Entonces esas son las representaciones que había. Empezamos a tener... O marginal, ¿no? Claro, pero... Pero el personaje siniestro de vestida para matar, por ejemplo, ¿no? Pero es que vamos desde las caricaturas. O sea, yo de veras, te voy a poner un ejemplo de caricaturas. Si tú ves, por ejemplo, las chicas superpoderosas. De repente sale este diablo y el diablo es súper refinado. Entonces, hasta en las caricaturas de repente ves cómo los villanos encarnan una masculinidad que no es que se nombra abiertamente homosexual, pero es afeminada. Y eso es lo que pasa con la mayor parte de las representaciones. Tienes estigma, tienes burla, tienes olvido de narrativas que ahí han estado o tienes simplemente ignorar identidades que ahí están. Estigma y burla. Déjame tomar estos dos conceptos que me parecen muy interesantes. Y ahora que estás planteando este universo tan amplio, yo me pregunto, no sé si sea un cuestionamiento válido, me pregunto si todo esto también se desprende de una idea de masculinidad que está totalmente, digamos, establecida y a partir de ahí se genera esto que está planteando Oshiba. Bueno, hay una marginalización histórica de la participación de ciertos sujetos sociales en la producción de la cultura. Esto no quiere decir, por ejemplo, que las mujeres no hayamos producido cultura a lo largo de toda la historia de la humanidad. Las mujeres siempre hemos estado allí y hemos estado produciendo lenguaje, arte, la cocina, el ambiente, la vida. Ya, siempre hemos estado allí. Pero ¿quiénes se han llevado el crédito de la producción de la cultura? Y en particular, bueno, en la modernidad, en el momento en el que además la cultura se transforma en ese arte que tiene autor, ese que tiene alguien que es un nombre que va a ser el que se va a mirar, la marginación de las mujeres es evidente. Es decir, aunque las mujeres hagan música, literatura, en el siglo XIX no las dejaban publicar. Y las mujeres muchas veces una estrategia para publicar era publicar con nombres de hombre. Y entonces lo que tenemos como un panorama, pues, digamos, vulgar de cómo se produce la cultura a inicios del siglo XX es pensando que quienes hacen cultura son los hombres. ¿Y eso qué significa? Bueno, significa muchas cosas. Significa, por un lado, que se borra, se invisibiliza las aportaciones de las mujeres. Ya no están presentes. De repente parecería que las mujeres lo único que hacen es lavar la ropa, cuidar a las criaturas. Pero por el otro lado, la visión que se desprende de eso que denominamos la masculinidad hegemónica va a reforzar ese posicionamiento, digamos, de supremacía de los varones. Ese valor que tendrían todas las representaciones vinculadas con la masculinidad hegemónica, que es la masculinidad bélica, por ejemplo. La masculinidad donde el uso de la fuerza, el poder, el poder absoluto, es lo que determina la lógica de las narrativas. Entonces, todas las narrativas están orientadas a hablar acerca del poder, a hablar acerca de la dominación, a hablar acerca de la subordinación, a hablar acerca de la dominación, por ejemplo, de la naturaleza, de los otros pueblos y de las mujeres en particular. Y entonces, bueno, esto te da una visión del mundo. Y esta es una visión del mundo que es la que pretenderíamos desarmar desde la denominada perspectiva de género. ¿De qué se trata? Bueno, por ejemplo, se trata de que hay que incluir más personajes femeninos en las narrativas comunes y corrientes. Hay estudios acerca, por ejemplo, de la literatura infantil. La literatura infantil hasta hace poco tiempo, digo, pensemos en un horizonte de 25, 30 años, la mayoría de los personajes importantes son personajes varones. Las mujeres siempre juegan un papel secundario. Ahora empieza a haber un boom de personajes femeninos en todas las narrativas populares. Pero ciertamente, bueno, lo que esto refleja es, por un lado, una visión del mundo que es la que te dice cuáles son los temas importantes. ¿De qué se trata? Si tú vas a escribir una novela, una novela infantil, una novela juvenil, pues tiene que ser una novela de aventuras. ¿Quiénes tienen aventuras? Pues los hombres. ¿De qué aventuras vas a hablar? Ah, pues de un descubrimiento, ¿no? De la conquista de una frontera o de una guerra propiamente dicha. Entonces, bueno, de lo que se trata es de romper estos esquemas, de romper estos patrones, tanto de pensamiento como de autoría, porque acá el tema también es que resulta estar en desventaja si tú te sitúas en el lado de la feminidad. O sea, si tú firmas tus libros con tu nombre de mujer, parece que en el ámbito editorial, ciertamente en la industria del libro, existe el prejuicio de que una mujer no va a vender tantos libros como un hombre. Y bueno, sería la famosa historia de Rowling de Harry Potter, que ella firma con sus iniciales como en una trampa que le vas a poner al lector y se vuelve el libro más vendido de toda la historia, ¿no? Y resulta que quien le escribió es una mujer. Y esto es una sorpresa. Es ridículo. ¿Cómo pensamos este momento en donde pareciera que hay una suerte de boom y esto está como circunscrito al tema de lo políticamente correcto? Cada vez más hay programas que atienden a las diversidades, las diversidades exogenéricas. Pero a mí me llama mucho la atención y me gustaría escuchar una postura tuya para ver si esto realmente contribuye o no a un pensamiento crítico y mucho más abierto. Se convierten las diversidades en sujetos de análisis y no participativos. Es decir, vamos a reflexionar sobre todo el tema de las diversidades, pero dices, bueno, ¿y dónde están quienes conducen, quienes producen? O sea, no hay un cuerpo que realmente digas, aquí estamos, no solamente para que me vengan a analizar y a darme una salida en programas de televisión o en telenovelas o en reality shows, etc. ¿Dónde están las diversidades realmente participando en la producción y en el hacer de sus contenidos? Bueno, yo te agradezco mucho esa pregunta porque es una pregunta muy dolorosa. Te diría que en efecto hay más inclusión, pero la mayor parte de esa inclusión es una inclusión como objetos de una polémica, como temas a conversar para audiencias cis heterosexuales. Y me voy a permitir poner incluso un ejemplo de aquí de casa, que es el programa Transcultura, que es un programa que la comunidad trans, por ejemplo, abrazó con mucho entusiasmo y sin embargo nos hemos encontrado con una experiencia muy dolorosa. Porque, por ejemplo, hay un episodio con esta queridísima Eboleth a la que todo el programa se le habla en masculino y eso, por ejemplo, debió motivar a que el programa se regrabara y hubiera una disculpa pública. No pasó. Y, por ejemplo, en las grabaciones de la propia Transcultura a una persona no binaria, todo el tiempo se le habló en femenino. Y no lo menciono simplemente porque sí, lo menciono porque hay un intento, un intento con buenas motivaciones, con un intento que viene desde un lugar de compromiso social, que dicen, necesitamos hacer una televisión más incluyente. Pero no basta con esa buena voluntad si tú no te das cuenta, por ejemplo, cuáles son los tropos que históricamente nos han colocado en este lugar de marginalidad, del que ya hablaba Hortensia, que nos han arrojado al estigma, que nos han arrojado a la burla. Y te lo menciono porque, por ejemplo, incluso en un programa como Transcultura, de repente están los psiquiatras hablando de las vidas trans, validando las vidas trans, y eso recrea esta lógica de que son los expertos cisgénero-heterosexuales los que acreditan que nuestras vidas son legítimas. Entonces, yo lo que te diría, y lo pongo y lo menciono aquí porque me parece importante que se mencione, que se enuncie, que no bastan las buenas intenciones. Necesitamos que se nos incluya, pero no como un tema a discutir. No somos una polémica. Ni sujetos. Sujetos que piensan, que escriben, que reflexionan. Y necesitaríamos no solamente estar allí para ser el tema que las audiencias cis-heterosexuales van a consumir. Necesitamos ser la audiencia, el sujeto que escribe, el sujeto que produce, el sujeto que escribe. Y estamos muy lejos, tristemente, de eso. Y yo te diré que probablemente no hemos logrado cristalizar una sola producción cultural en este país. Una sola, que en algún momento no recaiga en estos tropos donde la vida LGBT se vuelve algo que se explica. Se vuelve un fenómeno que tiene que ser documentado y explicado a la gran audiencia cis-hetero. Y lo menciono diciéndolo así, porque yo también he hecho televisión, he participado en producciones. Y ahí también hay un mea culpa de decir, no, no hemos logrado que cuando hablamos de personas LGBTI, personas NB, estemos hablando de sujetos políticos, sujetos que hacen cultura, que hacen literatura, que hacen ciencia, que piensan. Siempre somos el bicho raro a ser explicado. Y esto tiene que cambiar. Importante tu reflexión. Lo mismo ocurre en el caso de las mujeres. No sé si desde otro ángulo, porque también estamos en el boom de los espacios que hablan de las no violencias, del respeto a las mujeres. ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, desde luego, siempre hay que aplaudir el hecho de que los contenidos de los medios de comunicación se abran. Es decir, que no sigamos viendo el mismo relato siempre contado desde el mismo lugar por la misma persona, sino que haya diferentes personas, diferentes posicionamientos, diferentes perspectivas desde las que vemos el mundo. Lo que yo veo es que la diversidad está presente. Se está ampliando en efecto el abanico de las posibilidades de entender nuestras propias vidas. Pero ciertamente, pues las temáticas, las que siguen siendo más comerciales, las que tienen mayor público, las que se venden más, las que puedes vender para poder producir un programa, para poder producir una película, pues siguen siendo un poco las mismas. Entonces, allí tenemos que combatir, pues sí, se dice como muy clásicamente, los estereotipos de género, ¿no? O sea, pensar... No, pero es real. Pues sí. Hay unas representatrices que contribuyen a... Es que las mujeres, pues siempre van a estar en ese posicionamiento en el que son vistas como sujetos, pero como objetos sexuales. Y entonces, lo importante, mira, yo lo veo en el espacio deportivo. En el espacio deportivo es clarísimo que cuando las mujeres empiezan a destacar, los medios de comunicación tienen estrategias para borrar el desempeño atlético y para convertir a las mujeres en nada más las que me importan, son las más bonitas, las que posan en bikini. Y aquellas atletas que hacen creer que el deporte femenino es grácil y bonito y divertido y no ven, pues el esfuerzo y la musculatura y que las mujeres están haciendo, no sé, las mismas proezas que están haciendo los hombres. Entonces, es como pelear en contra de un dominio cultural que está presente en el momento actual y que, bueno, hace falta muchísimo músculo para empujar en otra dirección. ¿Hacia dónde crees que tendríamos que caminar, Shivan, en un momento en donde persisten todavía discursos de odio, tristemente, que impactan en feminicidios, transfeminicidios? ¿Hacia dónde caminar desde las representaciones en los medios, en todo lo que se está generando y produciendo? Bueno, lo primero creo es que hay que reconocer que tenemos un déficit de conocimiento en los medios acerca de los efectos que tienen los relatos. Eso lo saben las academias, lo saben las personas LGBT, pero creo que los propios medios no están del todo enterados de los efectos que tienen sus discursos. Sí creo que tendríamos que traer a la gente que está en los estudios de género, de diversidad sexogenérica, a las voces LGBT, a los medios, a que co-construyan esas narrativas. Y ojo, yo no quiero y no se está pidiendo que ahora todas las personas LGBTI seamos la persona heroica, porque eso sería muy aburrido. ¿Se vale ser villano? Sí, claro. Se vale ser, yo te voy a decir, una de mis series favoritas es Viaje a las Estrellas, todas las Viaje a las Estrellas. Pero en una de las que está saliendo, una de las villanas es una mujer trans y es mala, 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 mala. Pero no es mala porque es trans y no es mala porque es mujer. Es mala porque tiene una agenda política abusiva. Y esa es una gran construcción de personaje. ¿Puede una mujer trans, una mujer la que sea, ser un personaje malo? Sí, claro. Pero si estás construyéndolo así y lo que delata que es mala es que es trans, entonces tenemos un problema narrativo. Lo que necesitamos es crear historias entretenidas y buenas. Y eso no implica narrar historias aburridas, donde entonces todas las personas LGBTI somos unos angelitos de Dios y no sé. Y lo mismo pasa en el caso de las mujeres, ¿no? O sea, también, ¿no? De las mujeres bondadosas y por eso son bondadosas, son positivas y más de ahí, por lo tanto. La madre de la casita blanca, no. Exacto. También buenas villanas, nos encantan las buenas villanas. Así es. Claro. Entonces, yo te diría, se trata de narrar historias que rompan la asociación entre tener una identidad y encarnar un estigma, una burla, un estereotipo y que esto, cuando llegue a la sociedad, lo único que haga es reforzar la idea de que somos ciudadanas, ciudadanos, ciudadanes de segunda. De eso se trata. Y eso lo puedes hacer narrando historias donde seamos villanas. Y me encanta. Y yo creo, y ya tenemos el tiempo así para cerrar, esta propuesta que lanzas me parece muy interesante porque sí creo que la academia, el activismo tendría que sumarse a las producciones, ¿no? A estas construcciones audiovisuales para tratar de dar la vuelta a esas narrativas que, como tú bien dices, tienen un impacto totalmente directo, ¿no? En diversos discursos de odio, feminicidios, transfeminicidios, en fin, todo este tipo, ¿no? Yo, se nos fue el tiempo, de verdad estoy muy contenta, muy honrada de haber conversado con ambas. Y, pues, muchas gracias, Hortensia, Moreno, Chiván, Guerrero, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, un placer, un privilegio. Pues nos despedimos. Muchas gracias a todas, todos, todes. Los dejamos, como siempre, con el glosario. Y, pues, nada más agradecerles que nos hayan acompañado a lo largo de toda esta serie Acuerpémonos con Equidad. Una coproducción entre la Fundación Frederick Ebert, Canal 14 y Canal 22. Hasta muy pronto. Los estudios de género se enfocan en la investigación, la documentación y teorización de los procesos de producción y reproducción de desigualdades que se originan en la diferencia sexual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!